Agüita fresca de manantial Lluvia infinita, puro caudal Eres la pesa que va al local Y miel le dejas a mi panal sin cesar Tu agua y tu papa mi tierra Reseta y sin humedad Como vertiente de sierra florece mis surcos con fertilidad Como vertiente de sierra florece mis surcos con fertilidad Mujer divina, polenta y fin Edad de niña, piel de jardín Rayo de vida tu despertar Y esa querida forma de amar tan total Que caudaloso tu río Él se llevó mi pena Hoy ya no siento más frío Tan solo deseo en ti navegar Porque los barcos y el río Bogando, bogando, bajan a la mar Antela y cadena Iré al bajé Fundía en la arena de tu verde Playa serena, refugio fiel Sol, sol, luna llena del timonel Al volver Que caudaloso tu río Él se llevó mi pena Hoy ya no siento más frío Tan solo deseo en ti navegar Porque los barcos y el río Bogando, bogando, bajan a la mar Porque los barcos y el río Bogando, bogando, bajan a la mar Agüita de manantial